A ver, a ver, una letra, una letra. La letra M. ¡Valtrato! ¡Gané, gané, gané! Por la O. ¡Oye! Me toca. Por la P. Pelea. Por la I. Insulta. Y esas palabras tan feas. Sí, pareciera más que estuviéramos en guerra. ¿En guerra? Sí, como destrucción. Lo escuchamos todos los días. O como cuando vemos en la televisión, que es hora de pensar en ambientes de paz y sana convivencia. ¿Y eso qué es? Hola, Martín. Hola, María. ¿Qué te pasa? Otra vez mis papás peleando. No, no, no. Ay, ya no más. No, ya no más, ya no más, ya estuvo. Cárcate. No te quiero ver más. ¿Otra vez? Cállese. Diana otra vez llenándola de cabeza de cosas. ¿Este es el ejemplo que le das a tu hijo? El ambiente no es de paz. Tendré que vacunar. ¿María? ¿Doctora Paz? Los niños tenemos derecho a vivir en paz y sana convivencia. ¿No va a pesar con Martín de que vive en un ambiente así? ¿Y tiene que soportar eso siempre? No, Juanda. Acuérdate que sus papás fueron citados por las autoridades. ¿Cómo así? Sí. Ningún niño debe soportar ambientes de violencia o maltrato. Sí, mi papá me dice que abre todo el respeto, el amor y la felicidad. Sí, Meli. Un día de estos invitamos a tu papá para que nos enseñe a defendernos. En paz y en sana convivencia. Doctora Paz, ¿sabías que todos los niños deben crecer en un ambiente lleno de armonía y paz? ¿Qué podemos hacer en caso de que no se cumpla? Pues como hizo el papá de Melisa con el caso de Martín, que lo llevó ante las autoridades competentes. ¿Qué hacen con ellos? Les hacen seguimiento para que cumplan los compromisos que hicieron. ¿Qué es la paz y la sana convivencia para usted, doctora? Es que los niños tengan un entorno lleno de amor, de tranquilidad y que puedan crecer libres y felices. Por la sana convivencia, apliquemos la vacuna. ¡Ele! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!